hola campeonas y campeones con motivo del bicentenario nacional de la república de colombia el banco de la república acuñó 20.000 piezas 20.000 monedas conmemorando nuestra heroína nacional y ustedes ya saben quién es policarpas a la barrieta ríos quien firmaba también como apolonia esta es la nueva moneda de 10.000 pesos que por un lado pueden encontrar el retrato de policarpas a la barrieta inspirado en el retrato del pintor cronista y también pro ser independentista josé maría espinoza pero recordemos que hacía apolonia señorita usted conoce a la pola no hables duro nadie se puede enterar de mi presencia en santa fe las autoridades reales me persiguen necesitan alguna información o me traen alguna encomienda para la revolución no niña pola ninguna acaso usted a qué se dedica es un gran secreto yo trabajo en la casa de las familias españolas como costurera y toda la información que escucho de los señores o de sus esposas y de los documentos que logro leer a escondidas se los llevo a nuestro ejército libertador uy niña y usted si sabe leer yo creí que las mujeres de esta época no sabían somos muy poquitas cuando quieras te enseño gracias niña la van a matar profesor hagamos algo recuerda que no podemos alterar el curso de los hechos cevichica pero es injusto no podemos permitir que la fusilen pueblo indolente cuán diversa sería hoy su suerte si conocieran el precio de la libertad vean que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más y no olviden este ejemplo por el anverso de la moneda pueden encontrar la casa donde vivió policarpa salabarrieta en guaguas cundinamarca que luego se convirtió en una escuela y posteriormente en una casa museo aquí ustedes pueden encontrar el retrato que les había comentado con información muy importante de la moneda de las características del anverso de la moneda y no es la primera vez que nuestra heroína nacional aparece en una moneda o en una impresión en el siglo 20 ya se había realizado la impresión del billete de dos pesos con policarpa salabarrieta este billete es de 1977 el de abajo es del año 2013 también de policarpa salabarrieta y la moneda que esté en el centro es del año de 1987 aquí podemos encontrar en el anverso la balsa del dorado la casa museo de policarpa salabarrieta y el número de cinco número de cinco pesos una imagen como estilo industrial algo muy interesante de la moneda de cinco pesos es que aparece nuestra heroína en el cadalso con las manos atadas atrás y es la misma imagen que podemos encontrar en la escultura que está erigida en el barrio las aguas en el centro bota que les parece si vamos y la visitamos me encuentro en el barrio las aguas donde está emplazada la escultura de policarpa salabarrieta aquí van a poder encontrar un pedestal con varias de sus frases aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes viva la libertad policarpa salabarrieta la pola nació en guaduas el 26 de enero de 1795 y fue fusilada en bogotá el 14 de noviembre de 1817 homenaje del colegio militar antonio ricauti y como se pueden dar cuenta en esta escultura de bronce pues está dispuesta en un cadalso sobre un cadalso con las manos amarradas por la pantalla la estatua original en yeso inicialmente fue elaborada por el colombiano de onicio cortés en 1899 la instalación en el lugar actual de una copia en cemento es de 1910 pero por su estado de deterioro en 1969 fue reemplazada por bronce a cargo del peruano gerardo benítez bolaños conseguir esa moneda fue todo un odiseo como solamente se acuñaron 20 mil monedas y en colombia tenemos cerca de 50 millones de habitantes miles de personas se agolparon en las sedes del banco de la república en diferentes ciudades de colombia para poderla adquirir con un costo de 10 mil pesos y 9 mil pesos por el estuche 19 mil en total literalmente los colombianos pasaron días y noches realizando filas eternas para intentar alcanzar este bellísimo tesoro y eso no habría sido posible sin la ayuda de mis hermanos isaac un saludo desde aquí un abrazo muy fuerte si te gustó este vídeo dale like suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo chao campeones